El Cielo Corría luz, hacía frío Y la lluvia nos fojaba Lleve, lluvia, llueve Renildaba esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Lleve, lluvia, llueve Renildaba esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Escucha vida mía Si los dos sábados Cuando el caer se va a llover en mi jardín Nuestro esperamiento Fue este amor Nunca más lluvio en mí Olvidar todas las noches Que los dos nos amábamos aquí No había luz, hacía Y la lluvia nos mojaba Lleve, lluvia, llueve Renildaba esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Lleve, lluvia, llueve Renildaba esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor La viola Etemporal Decidí buscar una forma de Poder aclarar y así saber Si ese amor que tú Fueras tenerme En la tentación se hace volver Y me senté frente a la con Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Con un galán de telenovela Escribí mensajes, libros Por el timado, dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no Y te niñas un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh no La viola Etemporal Y me senté frente a la con Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Con un galán de telenovela Escribí mensajes, libros Por el timado, dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh no Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón A quemarropa Ay Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco Sin demora Ay Cupido Profesional En hacerme mal En coma está Mi alma A quemarropa Le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza Y qué dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemarropa Le disparas a mi corazón Se queda maderido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar La viuda En la moneda Para ti Arriba perro viejo nomás Ahora sí mierda Do de do nomás Sabes que hoy ha puesto Lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también Que te escondes Y sé Que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras Y aunque lo quieras Ocultar Ese quebrazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo Puede más Mucho más Puede más Te conozco bien Y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres Por volver Otra vez Por volver Apuesto a lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Para ti, solo para ti, la viola, enamorada Imposible, dirá que lo intenté un millón de veces Hice de todo para que mi mente, desalojara todos los recuerdos Que tanto duele, imposible, aunque quiera ver todos tus defectos Tu falta de códigos y tus pretextos, todos tus errores se van a ganar En un momento, es que te tengo grabada en mi corazón Atradica mi alma, olvidarte no Misión imposible en olvidar, misión imposible en hoy volar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible en olvidar, misión imposible en hoy volar Las noches se me hacen eterna si no estás Toda mi vida ofrecido, siempre, un sentimiento Lucas, para ti, desarma esas palijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tienes salvación Todo lo que vivo Por alguien que ni se quieres No te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Úname cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Entendome a los otros que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz No hacerme esas palijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós No llores más, sonríe amor Yo traje el fin de tu dolor No llores nunca más, amor Yo soy el sol secando la lluvia de tu mirada Soy yo quien juzga y te pido por favor No llores nunca más, amor Calma, tu inseguridad no te lleva a nada Quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más Y me ames más Calma, tu inseguridad no te lleva a nada Quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más Y me ames más Calma Y también Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Pensaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte con disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Sentimiento Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras ¡Gracias! ¡Gracias!